Música Hey muy buenas, soy el, estamos aquí en Minecraft para ver un nuevo tutorial de Airstone, si Hoy nos toca como hacer una granja automática de zanahorias, trigo y patatas Pueden ser de las 3 al mismo tiempo, como puede ser este caso, o de una solo Bien, este mecanismo es el que hice en mi mejor casa en Minecraft, vale Si no he visto el vídeo podéis pasar por aquí Y hoy os lo voy a enseñar a construir, vale Me he caído muy sencillo, esta vez lo he agrandado más Y es tan sencillo como nos ponemos encima de la placa de presión Cae el agua, llega a ti todos los alimentos, vamos a esperar un poco a que lleguen Y cuando estén todos aquí, es quitarme de la placa de presión Y automáticamente se va el agua y se vacía Luego será tan fácil como por aquí replantarlo todo Y esperar a que crezcan y volver a pasar por aquí, vale Bien, como funciona el mecanismo Antes de nada, voy a explicaros así una cosa rápida sobre los dispensers y el agua en los dispensers, vale Esto es muy sencillo, estos son estierra y aquí hay un cubo de agua, vale Muy sencillo Los dispensers tienen una particularidad cuando hay un cubo de agua o de lava Que es que cuando llega un pulso de redstone y se apaga Se mantiene el agua encendida Y cuando volvemos a pasar, se apaga Vuelvo a repetir, uno para encenderse Y otro para apagarse, vale En este caso, si os habéis dado cuenta No, solo hago un pulso, es decir, mando un pulso y cuando me voy se apaga ¿Cómo funciona esto? Pues uso este sistema Esto es lo que hay debajo de la tierra Que son dos limitadores de pulso Uno está invertido y el otro no ¿Cómo funciona? Es tan sencillo como cuando me pongo encima Esto envía un pequeño pulso que se apaga y se enciende, vale Y pone agua Y cuando yo salgo El otro que estaba apagado Manda un pulso que se apaga Voy a repetirlo desde aquí a ver si lo podemos ver Fijaos en ese cable de redstone Como podemos ver Ahora lo vamos a ver mejor Como veis, manda un pequeño pulso que se apaga y se entiende Y hace que pase eso en el dispenser Este mecanismo es muy sencillo No usa pistones Y usa con mucha complejidad También podemos usar perfectamente un botón Pero al usar un botón Tendríamos que Luego pasar por encima Para recogerlo todo Ya que quedarán cosas Usar placas de presión Será tan solo quedarnos aquí A que llegue todo Y luego quitarnos, vale ¿Cómo poner tolvas o hoppers? Como queráis llamarlo Es decir, este objeto Pues sí Podemos sustituirlo por hoppers Y conectarlo a un baúl Pero es que lo veo un poco innecesario Ya que el hopper son Cinco lingotes de hierro Y un cofre, vale Y bastante En una parte de su experiencia Bastante gasto Para Para pasar por encima ¿Vale? Es muy sencillo pasar por encima Y más de eso tardará en llegar a un cofre Y recordad que vamos a replantarlo Así que bien Ahora voy a enseñar a construirlo Para construir este mecanismo Vamos a usar todos los siguientes objetos ¿Vale? Son objetos muy básicos No necesitan mucha complejidad Y no estamos ni Pistones pegajosos Ni cosas así Muy sencillos de hacer Antes de nada Tenemos que hacer una Superficie de cultivo Que sea de El largo O el ancho que queramos Pero que El largo debe ser Siete bloques ¿Vale? Esto no puede ser Esto no puede variar Debe ser siete bloques Y lo podemos hacer Todo lo largo que queramos ¿Vale? Este más pequeño que este Y bien Primero aquí pondremos Dispensers Mirando hacia arriba Y de manera que ocupe Que haya uno en cada línea De cultivo ¿Vale? Es decir Uno en cada línea ¿Vale? Eso servirá Para que ponga el agua Y se extenderá Exactamente ocho bloques Contando ese Que son los bloques Que se extiende el agua ¿Vale? Voy a poner aquí Unos Unos slabs Para que no se salga el agua Por el otro lado Y bien Ahora En esta zona de aquí Es donde se van a quedar Los objetos Así que los cubriremos Con placas de presión Puede ser de madera O de piedra A mí me muestra Más de la de piedra Y bien Y aquí debajo Empezaremos a hacer La redstone ¿Vale? ¿Vale? Hay que tener cuidado Con el agua Yo he puesto el agua En los laterales Para que no esté dentro Aquí he tenido Un pequeño fallo Vamos a cambiar ese agua Por aquí Tener cuidadito Con el agua Y vamos a poner aquí Redstone ¿Vale? Cubrimos todo esto De redstone Y ya está Ahora Vamos a Movernos hasta Los dispensers Aquí están Y con mucho cuidado Otra vez de que no salga el agua ¿Vale? Voy a volver a tapar Los recomiendo yo Soy así un poco listo Poner el agua Después de hacer el mecanismo ¿Vale? Aquí otra vez el agua Vamos a sustituir Esto por Antorchas de redstone ¿Vale? Ponemos aquí 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 Y aquí Antorchas de redstone ¿Vale? Bajamos Un nivel Y aquí llenaremos Esto de repetidores A dos ticks ¿Vale? Eso está fundamental Ya que si no El pulso será Suficientemente pequeño Y no dará como que O sea es como El sistema de redstone Como si que no lo sentirá ¿Vale? Y Vamos a Poner aquí en el medio Tres bloques ¿Vale? Vamos a agrandarlo así un poco Tres bloques ¿Vale? Por aquí viene la señal de redstone Aquí pondremos Un andorcha de redstone Y aquí El cable tal cual ¿Vale? Empezamos con el primer limitador De pulso Que está en principio Como poner un repeater Arriba Un pistón normal Y cualquier bloque Que sea afectado Por la gravedad En este caso arena También vale gravilla Aquí un repeater Y lo conectamos A esto ¿Vale? Esto lo vamos a Exponer así un poco Lo conectamos Y aquí Haremos exactamente lo mismo Pero Conectando Que está encendido Pondremos aquí uno Se extiende Arena Repetidor Y redstone ¿Vale? Ya tenemos esto hecho Y ahora será tan fácil Como Cubrirlo con tierra Y rellenar los dispensers Con agua ¿Vale? En este caso Ya estoy en creativo Habrá que poner Un Uy Habrá que hacer un cubo Para cada dispenser Y ponerle un cubo de agua Dentro ¿Vale? Y ya estará listo Como podemos observar Echa agua Llega hasta aquí Y cuando nos vamos Se quita el agua Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y recordad Si queréis más material mío Ya sean vídeos de este tipo Por tutoriales de redstone Mods Otro juego Suscribiros al canal Para recibir las novedades mías Y recordad A la ley favoritos Que me gusta mucho Que me deis Venga Espero que os haya gustado Y hasta el otro vídeo Adiós